Oh, 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 oh Con él me robé sus besos y un rizo de sus cabellos Pero me he enredado en ellos y no me puedo escapar Tipitipitín, tipitín, tipititón, tipitón Todas las mañanas junto a tu ventana canto esta canción Tipitipitín, tipitín, tipitín, tipititón, tipitón Y es solo el sonido del fuerte latido de mi corazón Ladrón de amores me llama por robarle su cariño Como un juguete que a un niño se le antojará al pasar Con él me robé sus besos y un rizo de sus cabellos Pero me he enredado en ellos y no me puedo escapar Tipitipitín, tipitín, tipitín, tipititón, tipitón Todas las mañanas junto a tu ventana canto esta canción Tipitipitín, tipitín, tipitín, tipitón, tipitón Y es solo el sonido del fuerte latido de mi corazón Tipitipitín, tipitín, tipitín, tipitón, tipitón Tipititín, tipitín, tipititón, tipitón Tipitín, 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 tip